Un joven conducía en estado de ebriedad y volcó. El vuelco se registró en las primeras horas de la mañana de ayer sobre la Ruta Nacional Nº 3 en el acceso norte de la Ruta de Circunvalación, por donde circulaba un rodado Fiat Siena patente LUO 347, conducido por Darío Ignacio, de 21 años. A este joven lo acompañaban Jennifer Vargas, de 21 años, Brian Ezequiel Frías, también de 21 años, y Jessica Maribel Arias, de 19 años. Vargas y Frías resultaron lesionados, mientras el conductor Ignacio no pasó la alcoholemia dando 1.71 grados de alcohol en sangre por encima del máximo tolerado. El vehículo, ante esto, quedó secuestrado por personal de tránsito de la Municipalidad de Río Grande.